¿Cuántas fechas? ¿Te gusta la canción? Sí, lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Me encanta. ¿Sí viste la película, no? ¿Eh? ¿Sí viste la película? Sí. Recuerdo. De hecho, ayer me decían que la cantara. A ver, cántalo. Cuando hicieron el... Recuérdame. Hoy me tengo que... Hoy me tengo que... Hoy me tengo que... Hoy me tengo que... Recuérdame. No llores, por favor. Mi Blanca, ya te... Es que no se va a saber. Te voy a mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré. Soñando en regresar. Recuérdame. Aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estén. Recuérdame. Bravo. Y ahora no le vas a meter los arreglitos. Y la hace súper tuya. Entonces es muy bueno también. Gracias. Me gusta. Yo le voy a meter arreglitos, pero no los quise hacer ahorita para revelárselos después. Botayona. 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 Botayona.